En la pista, lote número 38, son 10 machos de seba, el peso total para ellos es de 3.540 kilos, ese promedio para cada uno es de 354 kilos procedentes de Puerto Boyacá, a base de 7.500 pesos por kilo, pesados a las 6 y 26 de la mañana. Lote número 38, ganado que viene viajado del Guamo, Tolima, llegó esta semana a Puerto Boyacá.